A usted quiero confesarle Y decirle cuánto la deseo Y pasar con usted toda una noche Y llenarle su cuerpo de besos Y si no importa que esté casado Deme un sí, no perdamos el tiempo Le aseguro no va a arrepentirse Cuando estemos los dos pegaditos Sentirá unas ganas inmensas De comerme todito completo Y estaré para usted muy atento Vamos a disfrutar el momento Y así es chiquitita Y así suenan Los del traje El momento que pase conmigo Va a querer repetirlo seguido Porque yo con los años que tengo Al amor mil cosas le he aprendido Y si quiere comprobar con hechos A mi cama esta noche la invito Le aseguro no va a arrepentirse Cuando estemos los dos pegaditos Sentirá unas ganas inmensas De comerme todito completo Y estaré para usted muy atento Vamos a disfrutar el momento